No, 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 no puede ser que me tengas que deshacer de este amor que ahora yo te doy y que te brinda mi corazón No, 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 piénsalo mi bien, si tú a mí me vas a dejar reina me podrás dañar y me tendré que defender Ahora ve, yo ya estoy aquí para lo que me tengas que decir Ahora ve, yo ya estoy aquí para volver a pelear No, 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 no puede ser que me tengas que deshacer de este amor que ahora yo te doy y que te brinda mi corazón Ahora ve, yo ya estoy aquí para lo que me tengas que decir Ahora ve, yo ya estoy aquí para volver a pelear No, 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 no puede ser que me tengas que deshacer de este amor que ahora yo te doy y que te brinda mi corazón Y que te brinda mi corazón Y que te brinda mi corazón Y que te brinda mi corazón